Fue una apuesta espectacular, me acuerdo que veníamos por calle Rivadavia y yo bendiciendo con una gorra, y estaba Cancelieri, que no le gustó nada, en calle Rivadavia, en el balcón. Entonces, el día siguiente, yo, ahí nomás para que no hagan mucho lío, me voy a ver al padre González, que en esa época estaba haciendo una rifa para hacer el colegio. Voy, yo lo conocía mucho, yo soy de la Cielo Católica, desde el año, cuando tenía cinco años, le digo, parame este lío, yo lo tuteaba, dice, bueno, Jorgito, toma, vendeme diez rifas. Y esas diez rifas se le vendí en el día y le dijo Cancelieri, mirá, no hagan nada porque esto era muy especial Cancelieri, pero no hizo nada, todo bien. O sea, fue una fiesta, bueno, creo que fue lo máximo a nivel de un conjunto, ¿no es cierto? Después lo tuvimos a Llubre Nacional, después lo tuvimos a Moreno también, pero eso fue, bueno, una cosa que todo el mundo lo recuerda con cariño, máximo la gente como uno que ya tiene sus años, ¿no? La hinchada de Sarmiento, o la gente que supuestamente nos alentó partido tras partido, durante todo el año, para nosotros significó un apoyo fundamental, más que nada, para haber logrado el objetivo. Y bueno, en base a eso, al plantel que se había armado, donde había un conjunto de hombres que pretendían y sabían lo que querían hacer dentro del campo, se logró ese tan ansiado ascenso. En base a eso, más que nada, se debe a la predisposición que hubo también de la parte de los dirigentes, que en ese momento se arrancó, sabiendo que se había arrancado un poco mal. Sin embargo, la gente nos apoyó y los mismos directivos sentimos el apoyo necesario como para poder lograr el objetivo. Para mí, la más grande satisfacción deportiva, yo no sabía que Sarmiento algún día, a pesar que sueña uno siempre con lo mejor, no pensé que iba a llegar a darnos esa alegría, ¿no? Que es un club tan humilde, chico, a pesar de que tiene una gran relevancia a nivel país, por historia, es un equipo de los chicos. Ahí hay que trabajar ligero, ¿no? Ante los partidos, porque no se puede tardar mucho jugador arriba de una camilla. Yo hacía de masajista, y a veces, cuando voy a aplicar inyección a los jugadores, se lo aplicaba, cuando voy a ir a los domicilios a los jugadores para aplicar alguna inyección, y hacerle masaje a los jugadores en domicilio, cuando jugábamos acá en Junín, ¿no? Ahora, cuando estaba en Buenos Aires, o en Rosario, o donde era, yo lo hacía, cada pieza que tenía el jugador, yo iba y los atendía lo mejor que puedo, ¿no? Porque después de las 10, de las 11, de la noche, yo sabía atender a los jugadores, los que más estaban, necesitaban más la ayuda mía, ¿no? Porque el jugador es el que se tiene que cuidar. Y un partido en especial fue el que le ganamos a Chicago, acá, que fue a mitad de campeonato, yo creo que ahí es donde verdaderamente se empieza a consolidar Sarmiento, es justo cuando está el cambio de técnico, que se va a cachocadar y viene Juan Carlos Monte, y bueno, tenemos la suerte de ganarle a Chicago, y me quedo muy marcado, inclusive fui partícipe en la jugada del gol, un desborde mío, me acuerdo, y bueno, un pelotazo para Brita Paja, la guapeó, y tuvimos la suerte de ganarle a Chicago, que en ese entonces iba primero y nos llevaba a 5 puntos de ventaja. O sea que era fundamental tener que ganar, porque si no podíamos quedar fuera de carrera. Y bueno, se ganó, y después creo que el equipo estuvo prácticamente en una rueda invicto, y ahí se empezó a formar este, digamos, el verdadero equipo que después consiguió el campeonato. Sarmiento es el campeón de la temporada, invasión en todos los sectores, Sarmiento ha ganado el partido, 2 a 1 frente a Chacarita, y Sarmiento es el campeón de la temporada, torneo de primera vez, 1980. Ese equipo se armó con unas ilusiones bárbaras, y si no mal recuerdo, creo que de los primeros 4 partidos ganó uno solo, nos queríamos matar todos, porque no engranaba, pero viste, se confiaba en la experiencia de todos esos jugadores que vinieron, que realmente sabía que iba a terminar bien. Junín lo conocen, cuando uno anda por cualquier lugar, ah, Sarmiento es Junín, ahora por Ponce de León, y los más antiguos, Marcillas, ¿te das cuenta? Y la Laguna de Gómez. Junín, nosotros también en el automoto organizamos los viajes, en aquella época lo organizaba Orlando Tuzo, que era gerente de la Liga Agrícola, y los colectivos salían en calle Peregrini, y siempre organizaba él y Pocho dos Reis, un montón de gente, todo vinculado a automotos, el de Mastromauro, el Gallego Fernández, el Gordo Gabrieli, y tantos, ¿no es cierto? Te imaginas lo que eran los colectivos, ¿no? Era todo, todo chacha, la conocía otra cosa. Yo me fui toda vestida de verde, con la flor verde en la cabeza, mis hijos tres cuadros atrás, porque no me conocían, ni querían mirar. Sí, con una cortina verde, bueno, una locura. Pienso que ese es un gran recuerdo, haber ascendido, haber vivido esa época, que gracias a Dios yo la vivía full, estar en la A, codiarse con los grandes, estar en las tapas de las revistas más importantes, o los diarios. Yo creo que fue un carnaval, duró poco, pero no me olvido más, ni yo, ni cualquier otra gente que estuvo en Sarmiento. Se llegó hasta confeccionar el pan verde, la torta verde, pasteles verdes, para que lleguemos, para que tengamos nociones de cómo se había envuelto en la gente el entusiasmo y el fervor por Sarmiento. Y gracias a Sarmiento yo he formado una familia y he formado muchísimos amigos que en estos momentos están intactos conmigo. Sarmiento para mí fue la segunda carga, ¿no? Porque yo me crié en el Cruz Sarmiento. Lo valoro de una manera mucho mayor. Hay unas cosas, digo, pero yo estuve envuelto en esto, yo fui partícipe, y sí, bueno, tuve la suerte de que me pasara. El recuerdo es que la ciudad era color verde, Sarmiento era la cita, Sarmiento era el comentario, el ascenso de Sarmiento era el leitmotiv de todos para estar detrás de ellos. Sarmiento es el corpón de la temporada, invasión y todos ustedes, Sarmiento ha venido el contigo, con los salones, con su acercamiento, Sarmiento es el corpón de la temporada, de los todos plegadores, 1970. Resisten, ser peces bravos, en el sabiento son tantos. Juegan entre otros, la barra grita, no se repita, para el pulmón. Vida a los héroes, también en España, con niveles, y vacaciones. Con alchimado siempre feliz, nosotros dejamos para su amistad, y soluciones que me querían, en una palabra que me ha caído, y van a beber a este valle, por el diferente, chivas canción. ¡Gracias!